De los 3.409 millones de pesos del presupuesto de la Universidad Autónoma de Coahuila para 2022, 2.650 millones se destinarán al pago de nómina y 500 millones de pesos al pago de pensiones. A pesar de la carga que representa para la institución, su rector Salvador Hernández Vélez consideró que los problemas de liquidez que enfrenta la universidad se deben a recortes del gobierno federal. No en el presupuesto ordinario, sino en los presupuestos extraordinarios, que se han recortado casi todos los presupuestos extraordinarios. Uno de esos presupuestos era la bolsa que había para que las universidades pudiéramos agarrar recursos para las pensiones. Sin embargo, para la coalición de trabajadores de la educación en Coahuila, la inestabilidad financiera de la universidad y el deficiente servicio médico magisterial se debe al manejo opaco de las finanzas, pues la federación ha enviado 700 millones de pesos a la UAC entre 2019 y 2020, que no se sabe en qué se aplicó. Esta es la consecuencia, digamos, de todo el desorden que hay en las instituciones de seguridad social y las implicaciones que tienen también en esto los patrones, en este caso, como la Universidad Autónoma de Coahuila. En tanto se investiga o no las causas de la crisis por las que atraviesa la universidad, la Casa de Estudios resolvió dar de baja a 2.000 trabajadores eventuales y una reducción salarial para los funcionarios de alto nivel. Derek Vaquera, Meganoticias.